Quiero presentarte Educar en Castilla-La Mancha, una publicación digital que quiere ser un espacio de comunicación de toda la comunidad educativa, de todos y para todos. Quiero invitarte a enviar tus publicaciones, tus aportaciones, tus buenas prácticas, las de toda la comunidad educativa, las de los alumnos, las de los profesores, las de los padres, también las del entorno. Tú sabes que es un medio escrito por el cual nos comunicamos entre los miembros de una comunidad, en este caso los miembros de una comunidad educativa en el colegio. Creo en la participación, la participación no solo es voto, la participación es voz y la voz también es compromiso. Educar en Castilla-La Mancha, de todos y para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!